Hoy cocinamos salsa mayonesa o maonesa. En una jarra o un recipiente para batidora vamos a poner los huevos. Le vamos a añadir el jugo de medio limón, en este caso. Si os gusta menos el sabor de limón le podéis poner menos sin problema, esto es para dar un poco de aroma. Y le echamos la tercera parte del aceite, es importante que no llegue a cubrir las zafas de la batidora, solo un poquito, luego le iremos incorporando el resto. Le ponemos un poquito de sal, a gusto de cada uno, como siempre os digo, aunque rectificaremos al final. Y ponemos la batidora, la batidora tiene que estar siempre al fondo, siempre en el fondo, ya la iremos levantando después. Poco a poco veis como se mezclan los ingredientes. Y le vamos a ir añadiendo el aceite poco a poco. Ya irá tomando la textura que deseamos y podemos ir subiendo y bajando. Pasado como un minuto aproximadamente, ya tenemos la textura que buscamos, la textura de una salsa, como podéis ver. Y este es el resultado. Espero que os haya gustado. Hasta otra.